Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shugger Line chicos, vamos a continuar con Bumfinger o Vampire, como quieran llamarlo Vamos a ver, ¿qué onda? Oswald y yo eran dos de infantería, señor. Nos fuimos en ruta para el hospital, pero... Pero tuvimos un desagreamiento, y Oswald salió hacia el canal. ¿Cuánto tiempo has estado buscando por él? No puedo ir ahí, hay demasiados ratos por el agua, mierda de ratos. No puedo detenerlos desde la guerra, señor. No puedo detenerlos. No se sienten, señor Blight. Muchos soldados que sobrevivean las estrellas sufren de Mucerfobia. Lamentable la enzymonedas son LED de muFR que pestaña alineaban han clarificado estimados que nos�로nimos a implementar el agua sobre el horizonte. ¿Qué tal es como Un exacerbado la energíaNDe que llegue a la parte izquierda? Supongo que hay esta? Eras convierte a una de las primeras que nos Beschucionamos los diretos sin embargo. No, si no, eso ve la esperance. Yo, tu inquieto diría, mucho tiempo. Just need to feel better, sir What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher We survived the war together Oswald is Nervous and quite fragile Since we came back from the war Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal He didn't want to go to the hospital I think he went to the sewers on purpose So I couldn't go after him I have all the information I need for now If I find anything out about your friend I'll let you know as soon as I can Thank you, Dr. Reed He's looking for his friend I want to see something Because obviously I'm interested in knowing If he completed more information Okay, completed more information Therefore, he must be his friend The one who is here He says he went to the channel I mean Probablemente por acá Supongo Estos lugares están cerrados O sea, supongo No estoy seguro Tal vez Me equivoco Pero Por lo menos Bueno, acá no hay nada Y allá me lleva Me lleva a la subida A la subida normal Entonces yo no sé A ver Voy a dar una opinión general Aparte No sé si es un mundo abierto La verdad No me suena tanto Un mundo abierto Tiene ciertos lugares Que uno puede acceder Pero fíjense Que gran parte De esos lugares Están cerrados O sea Con llave Y no Te dejan abrirlos O sea No puedes acceder a ellos Porque no puedes acceder a ellos No entiendo por qué Pero Seguramente En algún momento Vas a poder acceder a ellos Pero Por ahora El 90% De los lugares Están cerrados Y si vemos las calles Por lo menos Aquí por ejemplo Está bloqueado No hay nada O sea Simple y llanamente Es como una ciudad vacía Y claro Yo Estaba Por ejemplo Aquí me marca algo Algo arriba No Una puerta Pero está cerrada También Entonces Bueno Está lo mismo Ah Hay un ladrón Hay unos ladrones Bueno Voy a matar a esos tipos Y me voy a hablar Con el doctor A ver Que es como Lo que tengo que hacer Eh It's a lead Seen it Seen los This one's a top Tricky bastards This